¿Te gustaría pillarte algún producto de estos a un precio asequible? Pues ahora es posible en 91football.com Y es que en 91football.com podéis adquirir todo tipo de productos a nivel deportivo a un precio bastante bastante asequible De cualquier deporte, Fórmula 1, NBA, evidentemente fútbol, cualquier liga, club, selección De hecho yo compro en 91football.com Esto que veis por aquí es mi armario, no me caben los productos de lo baratos que están Y mucho ojo porque además con el código CHIRING tenéis hasta un 8% de descuento en todos vuestros pedidos Hombre, por favor, no desaproveches esta oportunidad 91football.com, tu tienda de confianza Tenéis toda la información aquí abajo en la descripción de este vídeo Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? Sed bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en vuestro canal de confianza El chiringuito audiovisual Y aquí estamos un día más dispuestos a darlo todo para traeros lo último de nuestro querido y amado mercado de fichajes rojiblanco Pero antes de comenzar con lo que es el vídeo del día de hoy Te voy a recordar, como siempre, que si le das al botón del me gusta Ayudas muchísimo ¿Qué digo muchísimo? Ayudas una barbaridad a que este canal continúe creciendo Por eso, te pregunto ¿Quieres verme llegando? Ahí arriba a la cima del éxito Pues ya lo sabes Dale al botón del me gusta O sea, que oye, tan solo con darle a ese simple botoncito A mí me haces muy feliz Pero que muy feliz Dicho esto, a ver, Wankersito Cuéntanos, deleítanos Con qué nos van a sorprender En el día de hoy Nuestros amiguísimos de los medios de comunicación Bueno, como bien todos sabéis Desde hace 2, 3, 4, 5 días Los medios vienen poniendo en la órbita rojiblanca Varios nuevos nombres Varios nuevos nombres que a priori A priori están en la agenda del Atlético de Madrid O sea que, por un lado Según los medios Siempre todo esto es según los medios El Atleti está como loco Por rejuvenecer, por renovar su plantilla Y luego, por otro lado La agenda del Atlético de Madrid Está a rebosar Entonces, la gran pregunta es Teniendo en cuenta que todo esto Lo están contando en parón de selecciones ¿Cuánto humo hay detrás de cada rumor? Porque, claro No estoy diciendo que todos los rumores sean humo Pero puede ser que De cada 5 o 6 rumores Dos o 3 son medio humo O filtraciones interesadas Filtradas por parte del propio Atlético de Madrid Pero vamos, que para mí eso también es humo Por mucho que tu fuente sea el Atlético de Madrid Para mí eso es humo también Entonces, bueno Ya cada uno que saque sus propias conclusiones A mí la verdad es que Todo esto me huele un poco raro No quiero ser el Grinch Pero todo esto me huele un poco raro Ojalá de aquí a enero Este sea el ritmo Que el Atlético de Madrid no pare Y que no descanse en poder Finalmente cumplir su objetivo Que es rejuvenecer la plantilla No me gusta nada este plano Que ya lo he usado alguna que otra vez Pero es que no tengo otro O sea, tengo No sé si lo escucháis Tengo pared aquí O sea, no tengo margen Para poder poner de frente La webcam O sea, me gusta estar de perfil Pero no tanto Pero bueno, igualmente Vamos con lo importante Con nuestro querido mercado De fichajes rojiblanco Ya poco a poco Lo que os digo, irán evolucionando Todos estos rumores Y a ver en qué acaban En qué acaban Bueno, desde Italia Desde Italia Según el mundo deportivo Podría cocerse una especie de trueque En el que Fratesi Jugador del Inter Vendría al Atlético de Madrid Y Correa Saldría rumbo hacia el Inter de Milán No sé Dicen que Simeone Desde hace tiempo Seguía al futbolista Y que Correa Es un deseo del propio Inter Pero que ven muy complicado La salida del futbolista argentino Y que además ven el precio Este de 20 millones Lo ven muy caro Y entonces creen Que ofreciendo a Fratesi Puede ser que por fin Puedan consumar ese fichaje Que tanto ansían Desde hace años Tengo aquí los datos Fratesi Valor de mercado De 35 millones 25 años Puede jugar de MC Y MC O medio centro Y medio centro ofensivo A comparación de Correa O sea, 29 años Valor de mercado De 18 millones Es que no sé Es que no sé Quién saldría ganando Por así decirlo A ver Yo estoy muy contento Con Correa O sea, con Correa Me da igual Su nombre Su nombre Perdón Su valor de mercado Su edad Sus estadísticas Porque la cosa es que Siempre que sale Del banquillo En un momento Que lo necesitamos Acaba cumpliendo Y así Desde hace bastantes años Es el jugador Número 12 Ideal Que todo entrenador Querría tener Entonces No sé si merece La pena Cambiarlo por Fratesi Que por cierto Tiene un aire al Momo En esa En esa imagen Tiene un aire ¿No? Al Momo Bueno Yo no cambiaría Al Momo Por Correa Pero a Fratesi No lo sé Ya cada uno En la caja de comentarios Que me ponga Qué opina Y si lo cambiaría Aunque por ejemplo En este post De Spidey y Atleti He visto que hay Mucha gente Que dice No A este posible Trueque También te digo Habrá que ver Repito Qué tan cierto Es todo esto Porque A ver Si ya en España Los medios de comunicación Es complicado ¿No? Encontrarte Uno que dé Información fiable Ya en Italia Es el acabose ¿No? El acabose Sí Que luego No Es que Dimarcho Ha dicho tal Y bueno Esto es como el cuento De Pedro y el Lobo ¿No? O sea Dimarcho Sí Acierta una Como la de Morata ¿No? Que yo Confiaba cero En Dimarcho Y al final Acabó acertando Pero es que luego Te sueltan Esos cuatro rumores Sin sentido Que dices Tío En serio Entonces A la hora de la verdad Luego no sabes Si creerle o no Entonces bueno Ya cada uno Que deje su opinión Su sensación En la caja de comentarios Siguiente rumor Siguiente rumor A analizar Información ¿No? Información Mosquera Valencia Que ya ha sonado Alex Silvestre En el chiringuito De jugones Dio la siguiente Información Veamos Mosquera El central del Valencia Es cierto Que sabe Perfectamente Que el Madrid Ha estado Siguiéndole No hay ningún Tipo de oferta Ni todavía Negociación Pero sí que Le siguen Mosquera es consciente Que Posiblemente La temporada que viene Tenga que salir del Valencia Sabe que es el siguiente Bueno La temporada pasada Ya estuvo el Atlético de Madrid Muy cerca de ficharle Y ahora Continúa hablando Con el Atlético de Madrid Ojo eh Continúa hablando Con el Atlético de Madrid Que ya hace unos días Vimos que el Atleti Lo tenía en su agenda Es un central Que le gusta mucho A Simeone Y a Gilmarín Por la proyección que tiene Y lo que está buscando Ahora Mosquera Es Una Cerrar Un acuerdo con el Valencia O para la temporada que viene Cerrar O sea que Mosquera Va a salir Sí o sí ¿No? Sí o sí Otra cosa es que luego Ya veremos Si al Atleti O a dónde Un precio Que sea beneficioso Para A mí la verdad Me gusta Me gusta Bastante De hecho He visto que Puede llegar a jugar Con la selección Española Así que Porque también tenía ahí Vi por ahí Que también estaba Por medio Colombia Que no sabía No y tal Pero creo que finalmente Se ha decantado Por la selección De España Yo no No descartaría Tampoco convocarle Al igual que Bueno hace poco Por fin Convocaron a Samu Morodión Que ya era hora ¿No? Lo que iba diciendo ¿No? Los medios estaban más Preocupados De reírse del Atleti Que de pedir que lo Convoquen Con la Con la absoluta Y bueno Ya ni te cuento Barrios ¿No? Que ese sí que están Tardando en convocarle Pero oye Que no es una mala opción ¿No? Mosquera A ambas partes Una cantidad Ahora Mosquera Tiene contrato Hasta 2026 Una cláusula Que son 60 70 millones de euros Y lo que está Intentando negociar Con el Valencia Ahora es Bajar esa cláusula Una cantidad asequible Para la temporada Que viene Marcharse Bueno pues Ahí lo veis ¿No? El propio jugador Está intentando Que el Valencia Le ponga un precio Razonable Como si no Se anticipa todo esto Porque es verdad Que es un El Madrid Es verdad Que está Detrás de él No ha habido aporta Pero sí que él está siguiendo Bueno a ver Sin más La verdad Sin más Si el Madrid Finalmente se lo acaba llevando Pues ya ves tú Tenemos Pues lo que os he dicho Hace un rato ¿No? Una agenda Que está a rebosar De nombres Y Mosquera Es una opción interesante Pero también lo son Muchos otros jugadores Que han sonado ¿No? A lo largo de estos últimos días Ya me pondréis Qué opináis ¿No? También aquí abajo En la caja de comentarios Pero habrá que ver Sobre todo Por cuánto Estaría el Valencia Dispuesto a dejarle salir Porque si es cierto Que ya pagar 30 35 millones Sería demasiado Quizás 20 25 Vale Si es menos de su valor Pero teniendo en cuenta La situación De Mosquera ¿No? Pues si no Pues oye Vamos a por otro nombre Siguiente rumor A analizar Borja Sainz Jugador que milita Actualmente en la segunda división De Inglaterra Que puede jugar Lo tengo aquí De extremo izquierdo Y derecho Están interesados en él Aparte del Atlético de Madrid Villarreal Y Atleti Club Bueno Sin más Poquito más Que comentar Tiene Eso sí Que lo quiero ver por aquí Que lo tenía aquí 23 años Esto de que juegue En la segunda división No sé No me termina De encajar Aunque bueno Puede ser la típica opción Que luego acaba saliéndose Y te ha costado apenas nada ¿No? Como la opción también esta Que juega en la segunda división De Alemania Yo ya aquí os pregunto A vosotros ¿Cómo lo veis? ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿Cuánto estaríais dispuestos A pagar Por este Por este jugador? Y si le veis encaje ¿No? En el Atlético de Madrid Sobre todo eso Con todos los jugadores Que suenan ¿No? Si le veis encaje En el Atlético de Madrid Y luego En el diario AS También han comentado Porque A ver Esto se me ha olvidado comentarlo ¿No? Lo de Lo del futbolista este Lo han comentado En el desmarque ¿Qué hacemos? ¿Nos fiamos o no? Del 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 desmarque ¿Nos fiamos o no? De la prensa de Italia Del desmarque Me lo ponen Muy complicado ¿Eh? Muy muy complicado Bueno Y el AS Más de lo mismo Lo he dicho Ya que pasen los días Y habrá que ver Cómo va evolucionando ¿No? El mercado Y a partir de ahí Pues ya Veremos Ya veremos Si esto Era humo O no Más Futbolistas Que está siguiendo El Atlético de Madrid Que están en su agenda Juanlu Del Sevilla Yarek Y Mosquera Que ya lo hemos comentado Del Valencia Y Alberto Moleiro Esugo Y Fabio Silva De Las Palmas Disculpadme Si no los pronuncio Bien Yo los pronuncio Pues como lo veo ¿No? Como lo leo Yarek 19 años Valor de mercado De 15 millones Puede jugar De defensa Y de lateral Izquierdo Juanlu El del Sevilla 21 años Valor de mercado De 15 millones Y puede jugar De lateral Derecho Interior Derecho Y extremo Derecho Por último Los de Las Palmas Alberto Moleiro Que lo tengo por aquí 21 años Valor de mercado De 20 millones Puede jugar De MCO Extremo izquierdo Y extremo derecho Silva 22 años Valor de 11 millones Y puede jugar De delantero centro Media punta Y extremo izquierdo Y Esugo 19 años Valor de 3,5 millones Y puede jugar De pivote Y medio centro Bueno pues Distintas posiciones Que a priori El Atlético de Madrid Pues quisiera Reforzar ¿No? Y otras posiciones Que veo que a lo mejor El Atleti Si las está siguiendo Es para reemplazarlas En un futuro Ante posibles salidas ¿No? Como la de Correa No sé Pregunto Pregunto Como la de Correa No sé Bueno El Atleti A estos Los está siguiendo No quiere decir Que haya oferta Ni nada Los está siguiendo Moleiro No es la primera vez Que suena Ya ha sonado En más ocasiones Así que bueno Pues Estos son a priori Los nombres Que el Atlético de Madrid Tendría en su agenda Junto a los que hemos comentado En los últimos días Y los que irán saliendo ¿No? También Seguramente mañana Irán saliendo Más y más Y más nombres Y a ver Si cuando empiece La Liga O en enero Siguen sonando Estos nombres Porque en la teoría Muy bonito Y luego en la práctica Tanto aquí La proyección El futuro Los jóvenes Pero luego Cuando llega Yo que sé Enero Nos encontramos Que un jugador De 30 años Le quedan 6 meses de contrato Y lo sacamos Por un millón Y al final Volvemos A lo mismo ¿No? Por eso digo Que en la teoría Muy bien Pero luego Habrá que ver Si en la práctica El Atlético de Madrid Si apuesta Por jugadores De proyección De futuro Dicho esto Poquito más que comentar En el día de hoy Así que nada Aquí nos despedimos Y nos vemos En un próximo vídeo Venga Adiós